¿Cuál es el partido cuando quieras? Pues un partido igualado en el que no hemos estado al nivel de acierto de las semanas pasadas porque posiblemente el trabajo defensivo de Castellón ha sido mejor que la de otros equipos. Ellos han estado duros, así todo, pues ver los parciales en los dos primeros cuartos estamos por encima y yo creo que han sido detalles, detalles clarísimos. Para mí ha sido, en cuanto al partido, nuestra incapacidad de generar desde el poste bajo. No recuerdo una canasta en el poste bajo, a no ser que sea una doblada para meterla para abajo. No hablo de canasta cerca de la rocina, llevar la bola al poste bajo y generar desde allí. No hemos tenido ni una sola ocasión en la que hayamos podido hacer ese juego, con lo cual todo se veía abocado a situaciones de jugadores exteriores. Y luego que nuestros grandes no han tenido continuidad nunca en el juego, ni en ataque ni en defensa, porque las faltas personales les hacía estar dos minutos en cancha y volver al banquillo por lo que creo que nos han castigado en exceso en situaciones, sobre todo de lucha por el rebote. Pero bueno, hay que darle la enhorabuena a Castellón. Ha planteado un partido muy duro defensivamente, que nosotros durante dos semanas no podemos llevar ese ritmo de entrenamiento a ese nivel de defensivo, porque nos faltan mimbres entre unas cosas y otras. Hemos estado solucionando los partidos anteriores por nuestro talento ofensivo, pero hoy necesitábamos algo más. Y bueno, pues está claro que lo que sí tengo claro es cómo poder solucionar cuando nos pase o nos encontremos a equipos como Castellón y en eso no nos pasa nada, se ha perdido. Alguna vez teníamos que perder y ahora nos queda ir a Alicante y volver a intentar ganar y meternos otra vez entre los dos de arriba, que es lo que queremos, nada más. ¿Se le complica la cosa? Bueno, queda muchísimo. Lo mismo llega el próximo partido, cualquier equipo a Castellón y gana. Esto todavía va a dar muchísimas vueltas, sin contar que hay equipos por abajo que todavía se unirán. A mí no me extrañaría absolutamente nada que al final de la primera vuelta, tanto Zornocha como Guadalajara estuvieran arriba en la pelea, porque esto todavía es muy, muy largo. La copa es un bonito pastel que está ahí, pero bueno, si le podemos meter un ñasco, estupendo, si no, pues mira, habrá que apuntar más alto. ¿Has podido perder el partido en el rebote? No, es que en el rebote nosotros hacemos 32-36, ellos nos cogen solo cuatro rebotes ofensivos. Si es que ellos no nos hacen daño en el rebote ofensivo, sí nos hacen daño cuando generan desde el poste bajo. Ellos generan desde el poste bajo tanto con Hidalgo como con Washburn o incluso con Bortolusi, que ha ido al poste bajo y nos ha generado problemas. Y a partir de ahí son capaces de generar y de crecer. Y nosotros hoy solamente éramos capaces de nuestros pequeños de tener opciones de anotar. Y bueno, Aña, que viene siendo el hombre que nos ha mantenido ofensivamente, pues hoy por circunstancias no ha tenido los porcentajes de otros días, que no me preocupa, por cierto, en absoluto, pero necesitamos la ayuda de la anotación interior para tener un poquito más de equilibrio en el juego. Más de equilibrio en el juego. Quizá respecto a este partido, lo que está situación de los dos equipos, que son parejos, son igualados, pero que ha seguido estos peldaños, quizá por encima. Yo creo que por dentro están varios peldaños por encima, por los jugadores interiores. Entonces yo creo que eso es lo que ha marcado un poquito. También nosotros hay habido jugadores, Rolanda ya hasta venía de hacer dos partidos extraordinarios y no tiene continuidad en el juego. Está a ocho minutos, pues bueno, porque al final tiene 22 años, va demasiado acelerado, falta, 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 no juega. No juega, está a dos minutos, se sienta, dos minutos, falta, falta, se sienta. Bueno, nos ha faltado un poquito de sonido. Ha tenido situaciones problemáticas, ¿no?, que ha tenido con las penetraciones de fuera hacia los interiores que se han visto un poco desbordados. Bueno, nosotros hemos tenido problemas para defender situaciones de uno contra uno, pero bueno, eso ya es algo que en algunos momentos lo hemos solventado bien y hay que volver a trabajar, pero sobre todo hay que volver a trabajar con continuidad durante la semana. No podemos estar intentando recuperar siempre. Cuando no está Luis lesionado, tenemos que recuperar al que está con la depres. El que no va a estar con la depres, no, hay que tener una continuidad. Ahora, cuando venimos, que hay que enfrentarse con los hombres, con los equipos grandes, de estar 100% cada día y llevamos intentando ayudar a la gente que tiene problemas mucho tiempo y lo hemos pagado en el partido de hoy. Sí, está bien en el todo, se ha estado intenso y se ha estado en todo el partido. Es decir, falta un poquito para estar... Sí, vamos a ver, la última, la defensa que hacemos y que hacen el tiro que no meten y coge el rebote Bortolusi, lo cogemos nosotros, pues hasta podríamos haber tenido opción de ganar el partido. Pero al final, bueno, no se gana por muchos detalles y se hablan y lo contemplamos y lo comentamos, pero no hay problema, o sea, ellos son un muy buen equipo y han hecho las cosas bien. Nosotros necesitamos no hacerlas bien en el partido porque cuando ganas seis partidos seguidos significa que las he hecho muy bien durante muchos partidos. Necesitamos una mejora en el día a día para poder subir el daño, que es lo que yo quiero para jugar a mejor nivel este tipo de partidos. ¿Qué opinas del balance de tensión de otro equipo? Después de, sobre todo, especialmente en el primer tiempo, cuando anotaba que arrastra Cáceres y luego respondía rápido Cáceres. Bueno, es que cuando vea el vídeo, ellos creo que situaciones de ventaja, no creo que hayan metido muchas. Otra cosa es que ellos jueguen como juegan, que juegan llegando cada vez, cada vez, cada vez, juegan a ese tipo de posesiones constantemente. Pero yo creo que algo que me interesaba y que hemos trabajado durante la semana, que es nunca estar por detrás de la línea balón, creo que lo hemos hecho. No han conseguido llegar con muchas ventajas, lo que luego sí hemos tenido problemas para parar situaciones de uno contra uno de jugadores que sabemos que juegan uno contra uno. No solo ya en el poste bajo, que sabemos que Wolf, Boom e Hidalgo juegan situaciones de uno contra uno, sino que Chema y Cabot nos han jugado muchas situaciones de uno contra uno, que nos ha costado, incluso Bortolusi, que nos ha costado pararlas. Pero claro, estamos hablando solo de los errores. Al final, si dices, coño, ¿qué mal lo habrán hecho? Cuando me oyes hablar, han sido cuatro puntos solo contra un gran equipo y con las posibilidades de haber ganado el partido. ¿Tendrá la relación, Marcos? Es que José es un grandísimo jugador. Lástima que hoy nos ha faltado un poquito de compañía, pero José es capaz de dar 10 y 16, como vio el año pasado que ha dado 10 asistencias. Nos ha faltado un poquito de eso, de la gente importante que está... Los que estén atravesando problemas, tenemos que subirse muertos, para que en el día a día no nos sea una rémora. Y es eso. Entonces subiremos el nivel del muy buen nivel que tenemos. ¿Me jode menos perder? Ante muy años en equipo, eso es lo que no es lo que el equipo puede. Me jode en el sentido de que me jode perder, claro que me jode perder, me jode perder, una barbaridad. Pero sí que cuando he llegado al vestuario sabía por qué había perdido. Entonces ya tengo los resueltos para poder mejorar las cosas. Cuando entras a un vestuario y no sabes por qué has perdido, malo, pero yo lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, pues llegaremos el lunes, nos pondremos a trabajar y a mejorar. Para poder ganar equipos como Castellón, que yo creo que hoy por hoy están, por lo menos en algunas líneas, un poquito conocidas de nosotros. ¡Suscríbete al canal!